Grupo Cero Televisión Hola Bienvenida Bienvenida Numerosa ¿Qué tal? Enhorabuena por la nueva temporada Es verdad, es verdad Qué valientes que somos Nos abrimos a una nueva temporada Que no sé cuántos programas Serán la nueva temporada Hasta julio del año que viene Como setenta y pico Mira, calculo rápido Muy bien, setenta Así que vamos a ver setenta poetas Bueno ¿Y hoy a quién ve? Hoy uno Hoy vemos a Boris Pasternak Ajá Poeta ruso En realidad él se hizo famoso por Una novela, ¿no? Doctor Zivago Ah Que se llevó al cine Bueno, después veremos un poco también de esa historia Ajá Bueno, resulta que Boris Pasternak Nació el 10 de febrero de 1890 En el seno de una familia judía en Moscú La casa de la familia Pasternak Fue el hogar de una pianista y un pintor La música resonaba constantemente en los oídos de Boris Su padre Su padre, Leonid Ossipovich Pasternak Un reconocido artista Fue amigo de sus cófrades más famosos en la época Levitán, Polenov, Ivanov, Gueye y otros Mientras hacía las ilustraciones para la guerra y paz y resurrección De Tolstoy Leonid visitó en muchas ocasiones a la familia del conde En correspondencia, Tolstoy y su hija Tatiana Asistieron a un concierto organizado en el departamento de los Pasternak Para conmemorar los fallecimientos de Rubinstein y Gueye La madre de Boris, Rosalía Isidrovna Una de las mejores pianistas de su tiempo Interpretó con el acompañamiento de dos violines El trío de Tchaikovsky Pasternak siempre consideró que el ambiente familiar Había sido el cimiento de su definición artística Creció entre celebridades Y se acostumbró a percibir al mundo como una unidad Dentro de la cual un genio es asequible y cercano Con frecuencia solía escuchar que era talentoso Los conciertos domésticos a los que asistían varias personalidades La vecindad de las dachas de los Pasternak y de Escriabin Que es un compositor y pianista Profesor del Conservatorio de Moscú Y la amistad entre las dos familias Fueron el cultivo natural para la primera pasión de Boris El mismo Escriabin le animó a seguir la carrera musical Estudió piano y composición durante seis años en el Conservatorio de Moscú Se han guardado incluso dos preludios y una sonata compuestos por él Que siguen el estilo de su admirado Escriabin Al descubrir que no poseía oído absoluto Y a pesar de los elogios de su maestro e ídolo Pasternak abandona definitivamente la música Sin embargo, no deja de creer Que el mundo es música para la cual hay que encontrar la letra Además de su talento Hubo una circunstancia decisiva Que hizo posible esa comunión entre el poeta y la gente Pasternak nació y vivió su primera juventud Hasta sus 24 años Cuando estalló la Primera Guerra Mundial En la Rusia de los tiempos de paz Cuando, según sus palabras Hasta el ferrocarril parecía creado por el Señor Nuestro Como las hojas de los árboles Y cuando la capacidad del perdón no se había perdido Y el odio no estaba de moda Eso, y también como confirma el dicho Lo que se hereda no se hurta Había mucho en común entre padre e hijo Leonid Pasternak, el pintor Y Boris, el poeta Leonid fijaba de manera instantánea Las imágenes de los lugares que visitaba En las calles, en los conciertos Estando de visita Estando de visita o en su casa Sus dibujos parecían detener el tiempo Los retratos que realizó son increíblemente vívidos Su hijo Boris hacía lo mismo pero en la poesía Creando y engarzando las metáforas Inmovilizando los hechos Y observándolos en su diversidad En una ocasión Toltois dijo a Leonid Pasternak Tenga siempre presente Leonido Sipovich Que todo llega a su fin en este mundo Y los reinados Y los tronos Y las fortunas millonarias Se pudrirán los huesos No solo nuestros Pero también de nuestros bisnietos Pero si en nuestras obras Hubo un solo grano de arte Este vivirá para siempre A los 13 años Pasternak sufre un grave accidente Montando a caballo Quedará marcado para siempre Por una cojera Que con grandes esfuerzos Disimula casi completamente Aún así La lesión hará que no tenga que servir En el frente Durante la primera guerra mundial Estudia más tarde filosofía Primero en Moscú Y después durante un semestre En 1912 En Marburgo Alemania Donde asiste a los seminarios De Herman Cohen Su etapa con la filosofía Culminó con un viaje a Marburg En abril de 1912 Asiste al seminario De Herman Dimitri Bicot Considerado la cabeza De la escuela neocantiana En la primera década Del siglo XX Al poeta le interesaba Mucho más La relación viva Con la historia Del pensamiento En lugar de dedicar Su vida A las olvidadas Y mal estudiadas escuelas En Marburg Dejó atrás Un ciclo más De su vida Adiós filosofía Son las palabras Grabadas en alto relieve Sobre una placa De bronce En la fachada De la calle Número 15 En la calle Gisenberger En la fachada De la casa Número 15 De la calle Gisenberger Donde vivió Pasternak Durante tres meses Del verano De 1912 En 1972 Una de las calles De Marburg Recibió el nombre De Pasternak's Trail Bueno Hacemos una Primera lectura De los primeros Cuatro poemas Muy bien Febrero Febrero Tomar la tinta Y llorar Escribir De febrero Sollozando Mientras el Lodasal Ruidoso Arde Como negra Primavera Tomar La caleza Por ser reales A través De las campanadas Y el ruido De las ruedas Marcharse Al sitio En que el chubasco Es más ruidoso Que la tinta Y que las lágrimas Ahí Peras Requemadas Los grajos Se arrojan De los árboles A las charcas Por millares Y vuelcan Una tristeza Seca En el fondo De los ojos Debajo De ella Ennegrece El agua nieve Y el viento Es picoteado Por los gritos Y mientras Más casuales Más certeros Se componen Los versos A punta De sollozos 1912 Primavera 1 Que de brotes Se aferran Como sirios Viscosos A las ramas Abril Está encendido Desde el parque Se aspira Olor A desarrollo Y en el bosque Las réplicas Arrecian Por la garganta Por la garganta Un lazo De laringes Aladas Le oprime Como a un búfalo Cazado Y solloza En su enredo Como en una sonata Llora el órgano Gladiador De acero Poesía Si fueras Una esponja De Grecia Con ventosas Cubierta De viscoso Verdor Te dejaría En la húmeda Madera Del banco verde Que hay en mi jardín Despliega Una panoplia De espléndidas Golillas Empápate De nubes Y barrancos Que yo Te exprimiré De noche Poesía A la salud Del ávido papel 1916 Del libro Por encima De las barreras Marburgo Yo Temblaba Me encendía Y apagaba Me estremecía Hace poco Le pedí su mano Pero ya era tarde Me intimidé Y mírame El rechazo Qué pena Me dan sus lágrimas Yo soy más santo Que un beato Salí a la plaza Y me creí Vuelto a nacer Cada minucia Vivía Y sin tomarme En cuenta Se erigía En imagen De la Dios El pavimento Se fundía Y la frente De la calle Se bronceó Un guijarro Miraba de reojo Hacia el cielo Y el viento De barquero Remaba Por los tilos Y todos ellos Vamos camina Vamos camina A otros nubes devoraban. Anunciando tormenta se enarcaban las cejas de los matorrales y el cielo se cuajó al caer en un trozo de mica cicatrizante. Aquel día, toda, de la peineta a los pies como lleva un trágico de provincia un drama chasperiano, te llevé conmigo y te supe de corrido ensayándote al vagar por la ciudad, cuando caía ante ti, abrazado, esta tiniebla, este hielo, esta candente superficie. ¡Qué bella eres! Fue el torbellino de bochorno. ¿De qué hablas? Vuelve en ti. Todo se perdió. Has sido rechazado. Del libro Por encima de las barreras de 1917. Definición de poesía Es un silbido vertiéndose de golpe. Es la noche congelándose en las hojas. Son carámbanos que crujen y se frotan. Es un duelo singular de ruiseñores. Es, en la planta, el postrer guisante fino. Es un llanto universal en las escápulas. Es fígaro con atriles y con flautas sobre el bancal desplomándose en granito. Granizo. Es cuando la noche espléndida rastrea en lo más hondo de lóbregos estantes para volver al jardín con una estrella entre las manos mojadas y temblantes. Es placa plana en el agua. ¡Y qué sofoco! El cielo entero se eclipsa en los alisos. Pueden reír las estrellas a su antojo, pero el mundo es un lugar en el olvido. Verano de 1917 de Mi hermana a la vida. Traducción de J. Mateo y X. Diaco Nova. Seguimos. La poesía. No, continúa Olga. ¿Cómo? Olga continúa. Son cuatro, cuatro y cuatro. Bueno, que sigue Olga. Un ratito de luego. El tiempo de Marburg significó otro giro importante en su vida. Al escuchar el no de Ida Vitoskaya, su primer enamoramiento serio y primera tragedia sentimental. Ida, hija del propietario de una fábrica de té, estudiaba en Inglaterra. Ambas familias se conocían y frecuentaban, aunque Boris nunca fue bien visto como prospecto de novio. Ida pasó cuatro días en Marburg, acompañada de su hermana menor, y el día de la ruptura fue la génesis de uno de los fundamentos de la lírica pasternakiana. El requien optimista. Este enfoque tuvo una gran capacidad de extraer un lado luminoso de cuanta calamidad se presentase en la vida, de celebrar el renacimiento al momento de la pérdida. Se refiere al poema Marburg. Y entonces dice, salí a la plaza, era un renacido. Todo alrededor, sin reparar en mí, vivía y crecía por ser parte de la Dios. Aquel día me tambaleaba por la ciudad y ensayaba. Yo te llevaba conmigo entera, de las peinetas a los pies. Te conocía de memoria como un actor de provincia conoce un drama chespiriano. El nombre del poema es Marburg. Es uno de los preferidos de Mayakovsky, quien se sintió identificado en repetidas ocasiones por su relación con Lila Brie, bebiendo a plenitud la amargura del rechazo. Marburg es el primero en la lista de los requiens optimistas de Paternack. El último, 40 años más tarde, es en el inolvidable agosto, que no lo pude encontrar. Que es el poema número 14 de los versos de Yuri Zivago. El escritor ruso Fedin no dejó de maraviliarse. Todo habla de la muerte, pero cuánta vida está ahí presente. En este epitafio, Paternack se despide de la imagen del mundo y de su revelación en la palabra de la creación y los milagros. Tras un viaje por Italia, vuelve a Moscú. En abril de 1913, el almanaque lírica publicó cinco poemas suyos. Paternack siempre consideró haber llegado muy tarde a la poesía, a la edad de 23 años. Según el poeta, esos 15 años de abstinencia de la palabra, sacrificados en favor del sonido, condenaban a la originalidad como ciertas mutilaciones condenan a la acrobacia. Una vez que Paternack se permitió seguir su imaginación y sus proyectos artísticos, se convirtió en poeta e inmediatamente empezó a aplicar a sí mismo altas exigencias de profesionalismo. La fe en sus fuerzas y su futuro le hacía imponerse metas gigantescas. Deseaba lograr una precisión poética impecable, única, perfeccionando el lenguaje poético ruso, acorde a las expectativas del siglo XX. Su horizonte era el mismo de aquellos atletas que progresivamente elevan la valla para superar el salto anterior. En 1913 publica su primer poemario, El gemelo entre las nubes. En 1914 conoce a Vladimir Mayakovsky, con quien queda fascinado. En 1916 aparece su segundo poemario, Por encima de las barreras. En estos primeros años de su trayectoria poética, Pasternak se ascribe a los futuristas moderados de centrifugadora, aunque la creación será siempre para él una tarea profundamente individual. Durante la guerra vive en los Urales y hace trabajos de oficina en una fábrica química. Pasternak recibe la revolución de febrero de 1917 con entusiasmo, sobre todo por el movimiento colectivo que inspira. Su tercer poemario, Mi hermana la vida, supone una revelación deslumbrante en el panorama literario ruso. La obra que lleva el significativo subtítulo Verano de 1917, como quien dice entre la revolución de febrero y la de octubre, aparece publicado en 1922. Aunque Pasternak ya la había leído en los locales literarios como inaugurando una nueva era poco después de la conclusión de la guerra civil y de la muerte de dos poetas tan representativos de la Edad de Plata prerrevolucionaria como Alexandre Bloch y Nikolai Gumilyov. El libro no solo influirá en las nuevas generaciones, sino también poetas maduros como Marina Tesiateva y Ossip Mandelstam sabrán nutrirse de él. Ese mismo año se casa con la pintora Yeguenia Lurie. Clemence. Vamos a la segunda ronda. Sí, aquí estoy. La poesía. La poesía. Poesía. Te voy a jurar y termino. Estoy ronco. Tú no eres el habla melosa. Tú eres el estío en tercera clase. Tú eres arrabal y no estribillo. Tú eres asfixiante como mayo, yamskaya, un reducto nocturno de Shevadirno, en el que lanzan gemidos las nubes marchándose luego por lados distintos. Y doblándose en la espiral de las vías, no el estribillo sino el arrabal, se arrastran de las estaciones a sus casas, no cantando sino estupefactos. Los restos de la lluvia manchan los racimos y largo rato hasta la aurora desgranan acrósticos en todos los techos lanzando burbujas con rima sonora. Si debajo del grifo tienes una perro grullada vacía cual cubo de zinc, que siga no obstante fluyendo tu chorro, puesto tienes debajo el cuaderno, fluye pues. Alejandra. Alma, alma mía que sufres por los que te rodean, te has convertido en el sepulcro de todos los que penan en la tierra, sus cuerpos embalsamas, les consagras tus versos, la lira sollozante alza por ellos un lamento, en nuestra época egoísta defiendes el temor y la conciencia como una urna funeraria donde reposen sus cenizas, los tormentos de todos te han puesto de rodillas, hueles a polvo de cadáver, a fosas y habituarios, alma mía, escudilla de todo, todo aquello que aquí has visto. ha sido haciendo una mixtura, triturando lo mismo que un molino, y muele todavía cuanto me ha sucedido casi cuarenta años de esta vida en humus de las tumbas. He puesto al final las efemérides rusas porque este poema refleja la época que vivieron de 1914-1917, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Sí, 1917. Después de mí, Norma, ¿no? Ya, Norma, ¿no? No, después de Alejandra. Sí, no está Norma, Norma. No es Norma. Noche. Sin descanso, la noche avanza y se difunde sobre el mundo que duerme, mientras un aviador asciende entre las nubes, se adentra en el oleaje fluctuante de la niebla. Se vuelve un inicial sobre una sábana, una pequeña cruz bordada en tela. Allá abajo, los bares nocturnos, los cuarteles, ciudades extranjeras y estaciones, maquinistas y trenes. Una sombra de alas se recorta en toda su extensión contra una nube. Los astros, por lo negro, silenciosos, vagan en muchedumbre y quién sabe hacia cuáles desconocidos universos con terrible, terrible inclinación. La vía láctea extiende su sendero. En espacios sin fin, los continentes incesantes llamean. En las calderas, en los sótanos, los fogoneros velan. En París, bajo el filo de los techos, Venus o Marte se asoma para ver qué nueva farsa proclama el manifiesto. Y allá, en un resplandor de lejanías, hay quien no puede conciliar el sueño en la antigua guardilia recubierta de Texas. Él contempla el planeta como si el firmamento fuese el único objeto del afán de sus noches. No te adormezcas, no duermas, trabaja, no hagas un alto en tu tarea, no duermas, lucha contra el sueño lo mismo que el piloto que la estrella. No duermas, artista, no duermas, no te entregues al sueño, que de lo eterno tú eres el rehén en la prisión del tiempo. Y ahí terminó. La traducción es de Pablo Anadón. Transformación. Era amigo en un tiempo de los pobres. No por pobreza alguna de ánimo, no por nobleza alguna de ánimo, sino porque la vida sólo entre ellos transcurría sin falsedad, sin fastos. Frecuentaba las casas de los nobles y los ambientes refinados. No obstante, aborrecía a los parásitos y amaba la miseria más odiosa. Y me esforzaba por hacerme amigo de los que trabajaban como obreros, de modo que me hacían un honor al acogerme entre los harapientos. Tangible, sin palabras, sustancial, firme y robusta, era la vida en la desolación de aquellos sótanos y en aquellos saltillos sin cortinas. Y también yo me corrompí al tocarme la ruina de la época. Se hicieron optimistas, bien pensantes y el dolor transformaron en vergüenza. Traducción de Pablo Anadón. Sigue Olga. Vale, gracias. Pasternak pasa el invierno de 1922-1923 en Berlín, donde residen sus padres, que forman parte del exilio ruso. Allí publica el poemario Temas y variaciones en 1923. De regreso a Moscú pronto notará la degeneración del ambiente artístico. Cada vez es más difícil expresarse sin servilismo. Antes de que le resulte totalmente imposible publicar, a partir de 1933, continúa su producción lírica. Ve la luz el ciclo alta enfermedad y el poemario Segundo Nacimiento de 1932. Hace un par de incursiones en la épica con los largos poemas narrativos El Teniente Smith de 1927, El Año 1905, también de 1927, y Espertorsky del 31. y cultiva la prosa cuentos, la infancia del Ubers, la línea de apeles, cartas desde Tula, vías aéreas, y de contenido autobiográfico El Cuento de 1929 y El Salvo Conducto de 1931. Nunca consigue, sin embargo, la popularidad de Mayakovsky Wesenin. Sus libros se publican en tiradas pequeñas y se le considera un poeta para poetas y lectores entendidos. La creatividad de carácter íntimo e individual de Pasternak, Gorky lo llama Cangrejo Hermitaño, encuentra cada vez más dificultades para desarrollarse. Crecen las críticas en los periódicos oficiales. Sorprende también por el uso constante de modos familiares, pero a pesar de todo, su poesía no es fría sino espontánea y sus tropos, imágenes y gran riqueza verbal constituyeron una culminación poética. No es ni pretencioso ni afectado y sus descubrimientos reflejan tan solo su originalidad y creencia en que la sonoridad es la unión indisoluble entre sustancia y forma de expresión. En la gente y las posiciones Pasternak sostiene que gente como Andrei Vele Hevlinov y algunos otros que han muerto prematuramente antes de su fin se sumergían en la búsqueda de nuevas técnicas de expresión soñaban con el lenguaje nuevo escurudineaban y palpaban sus sílabas vocales y consonantes yo nunca pude entender esas búsquedas creo que los descubrimientos más sorprendentes se hace cuando el contenido se desborda y no deja tiempo al artista para detenerse a pensar y entonces en apuros aquel dice su nueva palabra en el viejo lenguaje sin darse cuenta si este lenguaje es viejo o nuevo anulando las barreras entre los dos mundos exterior e interior se descubre la infinita complejidad de la psicología humana y sus facetas así como la inexperiencia de sus contornos muchas veces ocurre también que en Pasternak prevalece el deseo de la creación de una imagen sonora que se aleja del contenido y tiende a realizar la tarea puramente fonética y su fonética es magnífica queriendo definir la noción delírica Pasternak escribió que lo único que está a nuestro alcance es no tergiversar la voz de la vida que resuena en nuestro interior el año 1931 se separa de Evgenia Lurie y se une a Sinaida Jeremia Ibea en 1933 viaja al Cáucaso y traduce lírica georgiana por un tiempo en 1934 las relaciones de Pasternak con el poder parecen mejorar gracias sobre todo a la protección de Buharin pronto el clima político empeora y se multiplican las víctimas Buharin entre ellas alrededor de Pasternak es en 1933 que Pasternak fue interrogado por Stalin para testificar sobre el poeta Osip Maldestam preso por escribir y dar a conocer un poema que ridiculizaba Stalin cuando le pregunta a Boris si era amigo de Maldestam este le contesta evasivamente los poetas pocas veces son amigos se tienen celos como las mujeres guapas la falta de publicaciones de los poetas proscritos por el sistema soviético provocó cuatro poemas que va aquí otra ronda de cuatro poemas se salvó la vida con esa frase ¿no? se salvó la vida ¿cómo? ¿cómo es buena? les convenció con la frase los poetas somos amigos somos como las mujeres guapas luego Stalin se arrepintió de haberle perseguido va pero ya ya era tarde Eva los árboles se inclinan sobre el río y el mediodía en los acantilados de la costa arrojó hacia los remansos como una red de pescador las nubes como una inmensa red el cielo se hunde y en este cielo como en una trama nada la multitud de los bañantes hombres mujeres niños cinco o seis salen por el mimbreral hacia la orilla silenciosamente y retuercen sus mallas encima de la arena y son los nudos de la tela como culebras que se anillan y revuelven como si la serpiente tentadora se agazapara entre las hebras húmedas oh mujer en tus gestos y en tus ojos no hay engaño posible para mí eres como una mano en la garganta cuando la ahoga la emoción fuiste formada como en un bosquejo como un trazo insinuado de otro ciclo como si de verdad mientras dormía te hubieras levantado de mi tórax y al instante ya huyeras de mis manos y eludieras mi abrazo mujer toda tú asombro y miedo angustia del corazón del hombre desde hace tiempo soy un sospechoso y al hombre lo he perdido desde cuando fue perdido por todos traducción de Pablo Anadón cruz cruz el vencedor ¿os acordáis del hielo en la garganta cuando el tropel de la barbarie ciega desbordó su estridencia en nuestro suelo semblándolo de invierno sin promesas? la razón lo pusimos como escudo contra el cual no hay arriete que no ceda como venció como venció al destino Leningrado que reluciente roca de firmeza y cuando en la escalada de su hazaña rompió el anillo que oprimió sus piedras con que asombrado grito de entusiasmo se derramó el aplauso sin fronteras oh que inmensa la gloria de ese nombre donde culmina el sol de la leyenda cuanto fuera imposible Leningrado lo realizó en el cielo y en la tierra Moscú ahí viene Lenín por eso le cambian el nombre por Leningrado pero a Moscú no le cambiaron ¿no? ¿no es a San Petersburgo? A San Petersburgo que A Moscú nunca le cambiaron el nombre ¿no? No, a Moscú no le cambiaron Leo Pestines Sí Toca ¿no? Pestines Bebo la amargura de los nardos de los cielos otoñales la amargura y en ellos el ardiente chorro de tus traiciones Bebo Bebo la amargura de las tardes y las noches de las juergas bulliciosas de la estrofa sollozante y la húmeda amargura Bebo Infernales engendros de los talleres no soportamos la sobriedad hemos declarado nuestra enemistad al pedazo seguro de pan el alarmante viento de las noches aquel de los brindis que probablemente nunca se cumplirán la heredad y la muerte son comensales en nuestros banquetes y en el silencioso amanecer llamean las copas de los árboles en el azucarero como ratón escarba el anapesto y apurándose cenicienta cambia su vestido pisos barridos sobre el mantel ni una migaja como beso infantil tranquilamente respira el verso y la cenicienta corre en los días de suerte en las carretas y cuando Joe está en su un cuarto tan solo corre a pie de la época inicial 1913 1928 cae la nieve cae y cae la nieve hacia las estrellitas blancas que la tormenta lleva aquí y allá se extienden las flores del geranio en la ventana cae la nieve y todo se extravía todo levanta vuelo la curva de la esquina una escalera de peldaños negros cae y cae la nieve no parecen copos sino que sobre los remiendos de una capa la tierra descendiese lentamente la cúpula del cielo como si con los gestos de algún extravagante desde el piso de arriba sigiloso jugando a la escondida bajar el cielo desde la guardilla porque la vida no espera un instante y ya es la víspera de nochebuena luego luego en un breve paréntesis y observa el año nuevo que de pronto llega cae la nieve densa densa y con su andar sobre sus huellas al mismo ritmo con esa indolencia o con la misma prisa con que nieva es el tiempo el que vuela tal vez un año a otro sobreviene como cae la nieve o como las palabras de un poema cae y cae la nieve cae la nieve y todo se extravía el peatón que encanece las plantas sorprendidas la curva de una esquina lindo la traducción es de Pablo Anadón la verdad que la traducción no mantiene toda esa musicalidad ese ritmo del poema digo que el interés por lo musical del poeta se mantiene en la traducción la falta de publicaciones de los poetas proscritos por el sistema soviético provocó la multiplicación de lecturas públicas y generó una gran distribución de manuscritos que circulaban la obra de Pasternak fue merecedora de un altísimo honor sus versos también se difundían en copias manuscritas en 1938 Meyer Hall le propone que traduzca Hanley poco después el teatro de Meyer Hall es cerrado y este encarcelado y fusilado tras un intervalo de silencio iniciado en 1933 solo en 1943 paradójicamente en plena guerra segunda guerra mundial encuentra Pasternak un hueco para poder publicar dos pequeños poemarios en los trenes de madrugada de 1943 y espacio terrestre de 1945 el último tomo que pudo publicar oficialmente en la URSS fue la antología poemas escogidos en 1948 todo este tiempo y después durante muchos años se dedica a la traducción sus versiones privilegian el resultado literario frente al rigor académico muchas de ellas aunque criticadas se han convertido en clásicos de la lengua rusa traduce entre otros a Shakespeare además de los sonetos a Romeo y Julieta Antonio y Cleopatra Otelo Enrique IV Enrique IV sí Hamlet Macbeth El Rey Lear Gué tradujo también El Fausto Schiller María Estuardo a Rilke a Sandor Petrofi y a Berlín o sea que sabía varios idiomas qué cultura sí En 1946 conoce a Olga Ibizcaya de 32 años con la que hasta el final de su vida mantendrá una relación extramatrimonial Ibizcaya inspira parte de la última producción lírica de Pasternak y se asocia con el personaje de Lara de Doctor Zhivago Tras la gran guerra patria las campañas contra Pasternak y sus traducciones se suceden en la prensa oficial en 1949 Olga Ibizcaya es detenida y condenada a cinco años en un campo de trabajo el 20 de octubre de 1952 fue llevado al hospital por infarto masivo de miocardio donde permaneció hasta el 6 de enero del 53 en 1946 y 55 Pasternak trabaja en la redacción del Doctor Zhivago se integra en la novela la pequeña colección de poemas de Yuri Zhivago la colección es soberbia mucho más sobria que la poesía de sus primeros años está claro que el poeta ha reencontrado su voz en 1956 Pasternak intenta publicar el Doctor Zhivago en la URSS pero paralelamente saca un manuscrito del país para la publicación de la traducción italiana en 1957 ante la imposibilidad de superar la censura Pasternak vende los derechos de la obra al editor italiano Feltrinelli que se apresura a sacar la traducción pronto se filtra lo original y la novela se traduce a múltiples idiomas la obra es un fenómeno político literario en todo occidente que aún hoy sigue rindiendo beneficios a Feltrinelli el escándalo en la URSS es monumental y la situación de Pasternak muy delicada en 1958 Pasternak que ya había sido propuesto para el galardón en varias ocasiones obtiene el premio Nobel de literatura en un primer momento escribe un telegrama aceptando el premio pero luego cede a las presiones de las autoridades soviéticas y escribe una carta a los periódicos rechazándolo eso no sirve para mejorar su situación los medios oficiales siguen agitando la opinión pública contra él se le expulsa de la asociación de escritores y se queda sin medios de subsistencia puesto que ni siquiera pudo publicar sus traducciones a pesar de todo la inspiración poética no desaparece en 1959 publica también en el extranjero una nueva colección de poemas cuando amaine 1959 en 1960 Pasternak cae enfermo y se se diagnostica se le diagnostica un cáncer de pulmón el 30 de mayo de 1960 en Sudacha de Peredelquino en las afueras de Moscú muere Boris Pasternak vamos a leer los últimos poemas ¿qué edad tenía? 72 creo nació en 1980 1890 ¿a quién le tocaba ahora? y yo hubiera si hubiera yo sabido si hubiera yo sabido lo que pasa la vez primera que volqué mi pecho que del verso de sangre brota sangre que puede estrangularte el sentimiento la verdad es que habría renunciado de antemano a quemarme en ese fuego pero fue tan pequeño el primer soplo la meta parecía estar tan lejos más igual más al igual que la indolente Roma suele impostarse la vejez y el verso la muerte no palabra los aplaca sacrificios exigen no su gesto que cuando la día que cuando la día calor va a la arena se desborda el torrente del aliento lo abandona el artista y es juguete del destino la túnica del tiempo la versión es de Carlos Álvarez de 1932 segundo nacimiento debe ser el título del día hasta la esencia misma de las cosas hasta la esencia misma de las cosas llegar quisiera en el trabajo caminando a tientas o en la embriaguez confusa del amor hasta el porqué del tiempo ya pasado la savia que alimenta sus raíces la luz de sus orígenes hasta el soplo que enciende el corazón sintiendo el suave tacto del hilo de la vida de los hechos para meterme dentro estar en ellos y un mundo con mis manos alumbrar si el del soplo aquel estremecieran mis dedos la caricia escribir en tal caso yo podría de la virtud de un alma pasional de la injusticia el cuenco de las manos de la caza del hombre de la sorpresa en que el azar se esconde del pecado diría su sabor su ley descubriría descortezando el velo de su grano y entonces ya sabría el gesto mágico con que apresar su voz hirviendo su estatua como tilos temblorosos y firmes alineados por cientos o por miles cultivaría versos mi jardín versos con el aliento de la rosa la gracia de la menta de los juncos el canto de la siega con la fuerza del trueno para herir así sembró Chopin el misterioso mensaje de los sotos de las tumbas de los campos polacos en su música transida de dolor que si tenemos preparado el arco tirante cada vena alcanzaremos con nuestra flecha el premio por cuyo fruto apuesta el corazón 1956 versiones de Carlos Álvarez premio Nobel me ahogo como una fiera acorralada hay en algún sitio gente libertad luz pero tras de mí va el ruido de la caza y no puedo dirigirme a ese lugar el bosque umbrío y la orilla del estanque los troncos de los abetos abatidos el camino cortado en todas partes pase lo que pase a mí me da lo mismo y quién sabe de qué crímenes funestos soy culpable yo asesino mala bestia yo hice solo suspirar al mundo entero evocando la belleza de mi tierra pero incluso así a las puertas de la tumba aún confío en que llegue el día aquel cuando la fuerza del mal y la calumnia se derrumbe ante el espíritu del bien un poema de 1958 del libro cuando amaine traducción de José Mateo y Sheina Diakonos los urales los urales por vez primera sin partera en la oscuridad sin memoria sus manos tropezaban contra la noche la roca de los urales bramaba y cayendo muerta cegada por el dolor paría el amanecer y quién sabe qué moles y gigantes de bronce casualmente rozados se derribaban tronando jadeaba el tren de pasajeros en alguna parte espantados caían los fantasmas de los pinos el amanecer humeante era un somnífero se sabe que el hornero del bosque el mal hablado un gorinich lo echó a las usinas y montañas como vierte el opio un ladrón de oficio a su compañero de viaje se despertaron en medio del fuego del horizonte escarlata los asiáticos descendían en esquíes lamían las suelas ofrecían las coronas a los pinos y los llamaban para el reino y los pinos hirguiéndose y guardando la jerarquía de los monarcas cejudos ingresaban sobre el terciopelo anaranjado de la nieve cubierta de pedrería y oro pil seguimos con los poemas mi hermanada mi hermana vida hoy en la crecida mi hermana vida hoy en la crecida te has hecho añicos como la lluvia de primavera pero la gente de leontina saltanera y gruñona muerde educadamente como las serpientes en el trigo los mayores para eso tienen sus razones la tuya sin duda es ridícula y que en la tempestad los ojos y el césped son de color lila y que el horizonte huele a húmeda reseda que en mayo cuando lees el itinerario de los trenes en el camino por el ramal Camichuin aquel parece más monumental que la Biblia aunque vuelvas a leerla entera apenas el atardecer alumbra a las aldeanas amontonadas en los andenes escucho que no es mi estación y el sol poniéndose se conduele de mí y como pidiendo perdón la tercera campanada se aleja lo siento no es aquí la noche ardiente entra por la cortinilla y se derrumba la estepa desde los escalones hacia la estrella olas uno aquí estará todo lo vivido y lo que es aún mi vida mis anhelos y mis convicciones y lo que vi al despertar delante mío las olas del mar son muchas su recuento es impensable son una multitud y fluyen en tono menor la marea las hornea como bafles por la arena pasó el ganado olas miríadas que el firmamento expulsó él mandó a pasar todo el rebaño y se recostó boca abajo detrás de la duna y todo el rebaño enrollándose en los tubos toma víada de mi perpetua agonía vienen hacia mí mis actos las crestas del pasado crestas miríadas incontables y sin presupuesto hasta hoy no contemplan su sentido y sin embargo su cambio lo reviste todo como la espuma al canto del mar norma ya está el último queda uno lo leas dos con las dos sí aquí aquí estará la disputa de vivas dignidades sus luchas y su ocaso y lo que regala el trópico y en lo que abunda el tibio paisaje y en su lucha de méritos el inmenso litoral Cobulet conquistará el primer refrán por su evidencia sobrenatural como el poeta en su trabajo abraza lo que en la vida se ve por separado en un extremo el poti nocturno y en el otro el batún amaneciendo la enorme playa de ocho versas y su visionario ojo que sabe mitigar todo lo que traigas develándolo como un vulgar desvarío la enorme playa de guijarros desnudos que todo lo ve sin velo y el firmamento sin ventanas agudo como la córnea y ahí termino muy bien así que nos hemos ido a Rusia Elena el próximo tú ¿no? Virginia Virginia así así que vamos preparando estoy preparando ya lo estoy preparando otro poeta del tango pero no os voy a decir quién es voy a adelantar recordamos a los si queréis lo digo no, 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 no tienen que permanecer expectantes ya enrocaste la viborita pero hay que recordar porque hemos estado de vacaciones volvemos y hay personas que nos acuerdan o personas que nos ven por primera vez poesía más poesía es este programa de televisión en Grupo Cero Televisión una televisión gratuita de poesía y psicoanálisis que podéis seguir en YouTube y en Facebook y también es una revista es una revista que se publica en la página web poesiamaspoesia.com es una revista gratuita a la que te puedes suscribir y donde cada semana vamos subiendo los textos que traemos al programa y los vídeos así que vas a recibir si te suscribes en tu correo cada semanita pues la novedad es decir que si has llegado hasta el final del programa tienes toda esa información muy bien pero es un autor muy interesante Pasternak hay un autor muy interesante no que trabajo de traducción en tipo son obras monumentales las que traducen que cuando subió Gorbachev la perestroica recién ahí volvieron a ser permitidos los los poemas sí de Pasternak así que Stalin se arrepintió más o menos y el mismo Stalin se arrepintió de haberlo juzgado así bueno pero no levantó la televisión matas al tipo y matas al poeta le hicieron rechazar el premio novedo qué fuerte eso qué fuerte lo del premio novedo bueno pero dice dice en el poema que le da igual que tampoco necesita ese reconocimiento es como si algo se hubiera psicoanalizado viste porque habla de la otra escena digamos ajá sí sí habla de eso de la niñez no algo ahí sí de los afectos claro sí porque humaniza la naturaleza ¿no? también en sus poemas muy interesante me gustó me gustó da ganas de volver he visto una información el otro día muy interesante que decía que al final de la segunda guerra mundial toda Europa sabía que los héroes de la guerra eran los rusos que son los americanos que con su propaganda fueron transformando la información pero que todo el mundo sabía que los héroes eran los rusos de la segunda guerra mundial digo que era gracias a los rusos que los aliados habían ganado me pareció interesante ver ¿no? como había una verdad que circulaba y que fue borrada incluso digamos de la cabeza de nuestros abuelos ¿no? las dos potencias que después de la segunda guerra mundial fueron Rusia y ah la guerra fría ¿no? claro la guerra fría sí claro pero qué poder ¿no? total el poder de la propaganda la propaganda te repiten mil veces eso un millón de veces ahora todo el mundo habla del relato ¿no? claro pero lo dicen así en ese sentido el relato como lo que te cuentan de lo que pasó y es lo que queda y te tapan la poesía que es la verdadera historia de los pueblos la esconden entonces queda eso la repetición de la del desvío ¿no? bueno así que encantada de veros de encontrarnos nosotras en la pantalla y encontrarnos con vosotros también a ese otro lado así que ya estamos en este viaje en actividad seguimos la semana que viene guay guay chao chao hasta luego chao chao adiós el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva